¡Suscríbete al canal! Y necesito que te quedes conmigo hasta que yo vuelva. Y pórtate bien, como siempre. ¿Quieres quitar el pie del sofá, por favor? ¿Por qué os apagó las luces? ¿Dónde coño estabas? ¿Por qué estás hablando solo? No estaba hablando solo. Es que aquí se oí dos personas. Y si no he sido yo, tienes que haber sido tú. ¿Yo? O el otro niño. O el otro niño. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no.